Como lo prometió Deuda, vamos a hablar hoy del 11 Caldas campeón de aquella mítica Copa Libertadores del año 2004 Quien hasta ese momento únicamente había ganado dos títulos de liga local y había sido subcampeón en una ocasión El director técnico en ese momento fue nada más y nada menos que el profe Luis Fernando Montoya Esta era la plantilla con la que el 11 Caldas de Manizales jugaría esa Copa Edgar Cataño, Juan Carlos Henao, Elkin Soto, Arnulfo Valentierra, Edwin García, Miguel Rojas, Samuel Vanegas, John Biafara, Erly Alcázar, Diego Arango, Jeffrey Díaz, Wilmer Ortegón, Jorge Agudelo, Rubén Velásquez, Jonathan Fabro, Dayro Moreno, Sergio Galvanrey, Raúl Marín, Javier Araujo, Germán Casas, Mauricio Casierra, Alexis Enríquez y César Hernández A partir de ahí tenemos a los que acaban de componer la plantilla pero que no tuvieron ni siquiera un minuto de participación dentro de la misma Diego Amaya, Julián Barahona, Julián Barragán, Roger Cambindo, Antonio Denigris, Juan González, Leopoldo Jiménez, Carlos Mojica, Edwin Móvil, Rolando Ramírez, Rafael Roballo, Luis Valencia y Rolando Vargas En aquel año llamada todavía Copa Toyota Libertadores que recuerdo que al ganador del premio a Neurugador de la final le regalaban una camionetota ¿Se acuerdan de eso? Quiero que analicemos los grupos, quedaron conformados así Grupo 1 Esporting Cristal, Rosario Central, Coritiba y Olimpia Y nos vamos a centrar concretamente en el grupo 2 Que finalizó con 11 Caldas liderando el grupo con 13 puntos 4 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido 11 goles a favor, 6 en contra, una diferencia de gol de más 5 Primer partido ante el Fénix 3 por 0 Segundo partido El 11 Caldas contra Maracaibo 1 por 2 Tercer partido y el más importante Contra Vélez Sarfiel 2 por 0 para Vélez Sarfiel Y este sería el único partido que el 11 Caldas perdería en fase de grupos Repetimos partido 11 Caldas contra Vélez Sarfiel Le ganó 2 por 0 en Manizales O sea, se desquitó Siguiente partido contra Maracaibo Nuevamente victoria para el conjunto de Manizales Y en el último partido 2 por 2 Que sería el partido que empataría en esta ocasión contra Fénix Ya totalmente clasificado Nos vamos a los octavos de final Fase en la que si perdés te vas para la casa Si ganás Seguís avanzando Seguís ilusionándote y llenándote de fuerza, de moral Para intentar dar la sorpresa Para intentar ganar un título ya continental Un título importante Contra quien toca enfrentarse El Barcelona de Ecuador Un Barcelona de Ecuador Que allí en su casa No sería capaz de ganarle al 11 Caldas Ni siquiera de marcar Y en la vuelta 11 Caldas sería capaz de imponerse Entre el equipo ecuatoriano El partido se había puesto Cuesta arriba con el gol del Barcelona Uy, qué jugada Por suerte logró empatar Con gol de Agudelo Ahí estaba el gol Sáquela de taco Se van a penaltis Si lo hace ganar Sí señor 11 Caldas estaba En cuartos de final Que los estaría enfrentando Aquel mítico Santos Ese Santos Que estaba compuesto por Julio Sergio Pereira Marco Aurelio André Luis Paulo Almeida Renato Diego Elano César David Y Robiño El 11 Caldas Empezaba nuevamente De visitante Esta eliminatoria Lograba sacar un resultado espectacular Allá en Brasil Quedando uno por uno Y la vuelta La jugarían En el estadio Palo Grande Y ahí conseguirían Una victoria mítica 11 Caldas El mata gigante De esa copa Sin duda alguna Sin duda alguna Pues Semifinales Sao Paulo 11 Caldas Y Boca Juniors River Plate Sao Paulo En su casa No lograría pasar Del empate Contra 11 Caldas Quien nuevamente Empezaba la eliminatoria Como visitante Yo creo que esto Como parte de la cábala Tuvo mucho Pero mucho significado Dentro del conjunto 11 Caldas Y le ayudó No sé por qué Pero a mí me da esa sensación De que si Si los inicios Hubieran ido variando No hubiera acabado También la cosa Pero el hecho de acabar Siempre en casa Jugó un papel fundamental Para los de Manizales Ojo Para mí Es mi opinión No es lo mismo Acabar en casa Contra Sao Paulo Que acabar en Brasil Igual que no es lo mismo Acabar en Manizales La final Que acabar En Argentina En Buenos Aires Le tocó muy difícil Pero tuvo a su favor El hecho de terminar Todas las eliminatorias Como local Creo que eso jugó Un papel fundamental Dentro de este torneo Ojo a la plantillita Que tenía Sao Paulo Para ese partido ¿No? Rogerio Zeni Fabao Rodrigo Siciño Que luego jugó En el Real Madrid Nery Simplicio Alexandre Danilo Marquinhos Luis Fagliano Que luego también dio El salto a Europa Y Grafite Por el lado de Once Caldas Jugó con Henao Vanegas Cataño Rojas García Biafara Valentierra Soto Velázquez Alcázar Hidairo Moreno Partido de vuelta Dos goles por uno Para el conjunto De Manizales Y llegaba la ansiada final Final que se iba a disputar Ante Boca Juniors En octavos Habíamos dejado El Once Caldas Había dejado Al Barcelona De Guayaquil En cuartos Eliminaba Al Santos De Brasil En semifinales A Sao Paulo Y así Se plantaba En la final Por el lado de Boca En octavos Había dejado A Sporting Cristal En cuartos A Sao Caetano En semifinales Le ganaría Por penales A River Plate Y así Llegaría Hasta la final Contra El Once Caldas Final En la que El primer partido Se jugaría En la bombonera Y quedaría Cero goles Por cero Como pueden ver acá Con un Boca Arremetiendo Totalmente Todo el partido Contra Once Caldas Salvándose De ocasiones Súper claras Boca fallando También En Nao Totalmente Pletórico Otra vez Once Caldas Empezando La eliminatoria Como visitante Y haciéndolo Extremadamente Bien A tal punto De llevarse un resultado Glorioso Para su estadio Y el partido De vuelta Que se iría Hasta el punto De penal Después de un partido Bastante Emocionante Estas fueron Las alineaciones El Pato Andancieri Álvarez Burdizo Esquiabi Y Rodríguez Villarreal Ledesma Caña Y Arley Barijo Y Guillermo Barros Esqueloto Por parte De Boca Juniors Por parte De El Once Caldas Formaría Con Henao Vanegas Cataño García Rojas Arango Soto Viafara Velázquez Valentierra Y Jorge Agudelo Este Once Caldas Si algo tuvo Fue mucha fortaleza mental Saber aguantar la presión Saber hacerse grande En los momentos Que eran necesarios Y de esa manera Luego llegar a su estadio A culminar Lo que ya habían conseguido Inicialmente De visitantes El partido empezaba Muy pronto Poniéndose favorable Para el Once Caldas Con esta joya Y gol De Grudizo Empataban a Once Caldas Y ahí empezaba Cristo a padecer Sin embargo Once Caldas Creo que supo Aguantar las arremetidas De los argentinos Es que Aby también falló Gol Y en Aos Y en Aos Poco que decir Once Caldas Hacía algo histórico Para el país Algo que a día de hoy Casi 20 años después Todavía se mantiene Como uno de los únicos Dos equipos colombianos Que han logrado alzarse Con este título continental Junto al Atlético Nacional Que volvió a hacerlo En 2016 Pero Ningún otro equipo Ha logrado Esa Esa hazaña Tan espectacular Que logró El equipo de Manizales Y nada Resaltar eso La excelente Organización táctica Que tuvo el equipo Del profesor Montoya Lo bien parados Que salían A jugar esas eliminatorias En estadios Súper difíciles La fortaleza mental Que tuvieron también Para aguantar Estos partidos De tanta trascendencia De tanta importancia En recintos Que de pronto Contaban con mucha más Experiencia continental Que ellos Que era su primera vez Que la jugaban Pero que aún así Salieron Digamos no victoriosos Porque realmente Ninguno de esos campos Lograron ganar Pero es que no hacía falta eso Ellos inteligentemente Salían a plantear Un partido En el que el objetivo Era salir con el arco en cero Lo conseguían Y era en su campo En su fortín Donde de verdad Venían a culminar Esa gesta Histórica Que acabaron Consiguiendo Aquel 1 de julio Del 2004 Donde Se coronaron Como campeones Del continente Después De ganarle A Boca Juniors Uno de los que Posiblemente Era El peor rival Posible Para el cual Enfrentarse Por once caldas Y que aún así Logró vencer Haciendo esta gesta Todavía Más especial Los invito a que se suscriban Le den like Compartan Dejen todos los comentarios Si quieren que se revivan Más cosas Del torneo O si Quieren revivir Otros torneos De cualquier equipo Otra participación Otro campeonato Déjenmelo saber Acá en los comentarios Y lo vamos a estar haciendo Próximamente Y nada Con esto ya Despedimos este video ¡Gracias!